¡Hey! Muy buenas a todos, aquí ALPHA en un nuevo video de Super Meat Boy Y bueno, hace un tiempo que estuve desaparecido, bueno, los aliens me echaron paro, me hicieron pruebas anales y para... Eh, digo, eh, vamos a empezar con esta nueva aventura El Super Meat Boy Que, no sé, me dieron ganas de jugarlo Super Meat Boy Eh, no sé, vamos a ver qué pasa Aviso casi un montón que no lo juego Vamos a ver, acá está Meat Boy con... Thunder Shear Y el Dr. Fred de Salado Que no sé qué hace desde ahí Pero... Le pega y... Ocurre una supermen... Una... Super trama Que nadie lo entiende, pero bueno, vamos a hacerlo A ver... ¿Cómo es correcto? ¡No, no vean esto! Ni siquiera sabía que lo teníamos jugado Bueno, eh, nosotros somos este Meat Boy Bueno, ya todos saben Ya todos jugaron Así que... Lo voy a pasar rápido porque no sé qué pasa con las cinemáticas que se tragan Eh... Porque no se escucha el Exil Esperen, ahora... Bueno, ya volví y... Intente... A ver... A ver... A ver lo que pasaba, pero no sé bien lo que está pasando Así que vamos a seguir por la... Por lo tanto... Bueno... Primera muerte Vamos a seguir... Eh... No sé por qué no hay... Sonido... Sonido del juego así... El XL... Como... ¿Para acá había una bandita? No, es que no era nivel Hace mucho tiempo que ya no juego y... Se me van a... Resultar un poco complicado algunos mapas Pero bueno... Es lo que hay Me manda a mí a no jugar más Eh... Eh... Para... Tranquilo... Tranquilo... No... 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 Meat Boy... Entramos a nivel bonus No sé por qué entré en el primer principal Super Meat Boy... Para Super NES Mierda... La cagé! F**k... No entiendo por qué no hay sonido de XL... Alguien me explique... F**k... Bueno... Tres vidas... Niveles... 1 o 2... Esto me recuerde al Super Mario World... Oh... que lo voy a empezar a subir bien tranquilos mierda no me salió si no saben que este tema es del primer mid boy su habilidad era más mierda que otra cosa pero bueno era a mí ahora todos conocen un super mid boy no lo vi sí no puta madre bueno no hay que enojarse mucho me queda una vida y eso me está preocupando mucho bueno es un game model vamos a seguir acá donde lo dejamos no quiero cagarla así que voy a ir a lo seguro por ahí ustedes quieren que vaya a lo loco pero no puede hacerlo este va a ser un gameplay por ahora provisional porque no tenía nada que grabar menos un especial que quiero grabarlo después así que mierda mantuve espacio así que no sé bien cómo se van a tomar este gameplay yo lo voy a subir de vez en cuando cuando vea que tenga buena visita o vea que está siendo demasiado apoyado lo voy a subir más seguido va a ser un mundo por capítulo así que no va a ser tan tanto por ahora quiero terminar esto mierda me fui mierda loco por lo tanto quiero empezar a subir esto y mierda era dos y no sé no sé cómo se van a tomar este gameplay y yo por mi parte me divierto jugándolo es uno de mis juegos de plataforma favorito y no sé yo lo voy a subir Finals of Freddy's Finals of Fatboy no sé porque no lo sé porque no lo sigo subiendo subiendo así que no me pregunten por qué más o menos deje de subirlo por que se me complicó ya se me olvidó me olvidé cómo jugarlo ah pero Alex es un juego hecho en RPG Maker es sólo farmear y listo sí pero ya me olvidé cómo corno no sé dónde era exacto para farmear y dónde mierda están los ítems especiales para ver así que no me digan con Alex es un juego de 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 simbólico tenía que haber seguido, eh, jugarlo desde antes y ahora empezar, ahora de vuelta a empezar a jugarlo, no, mierda, así que no sé, bien que voy a hacer, esperamos que se vaya, uh, casi, 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 oh, eh, así que, no sé, voy a intentar acordarme, todo lo que pueda, y bueno, eso, voy a intentar, eh, si el video se ve lagueado, discúlpenme, por favor, pero, no sé qué más subir, así que voy a deslejarlos con esto, así que, eh, ay, nada, quisiera, saber, bien cómo lo van a pasar este año, ya, fin de año, espero tener llamatos, eh, pero Alex, hace un montón de tiempo venís diciendo ahora mismo, ah, pobre, cuál da ahí, eh, espero tenerla para fin de año, no, puta, otra vez, jeje, uno, dos, uno, nooo, nooo, tuve mucho miedo, vamos acá y, vámonos, vamos a seguir por acá, esperemos, tendría que ir a lo seguro, no, a lo loco, no sé qué me pasa, estoy como muy entusiasmado porque, al final estoy grabando, si, no sé, como que se me llevan las ganas de grabar siempre y, por favor, es una larga historia, ¡Dios! ¡Dios! ¡Casi! A ver, botella, salí de acá Que me estás estorbando Yo no sé cómo lo esquive ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otra vez! Me olvido de Toto Y Toto, me lo olvido No sé qué me pasa Que estás estúpido Más de lo habitual ¿No que les pasaron? Que en vez de esperarse Mándanos a lo loco ¡No! Por poco tenía que haber parado Alex, ¿puedes ir a lo seguro, por favor? Bueno ¡No salté! ¡Ay! No sé qué me pasa Voy a quedarme trabado en este mundo ¿Es en serio? ¡Pero si yo salté! Estúpido lag Me desconcentra Me desconcentra Bueno, vamos a hacerlo de vuelta Dale Espérate ¡Uh! ¡Casi! ¡Mierda! ¡What the! ¡What! ¿Qué mierda pasó ahí? ¡Que alguien me lo explique! ¡Que alguien me lo explique! ¡Eh! ¡Tómatela! ¡Ja! ¡Que alguien me explique lo que pasó ahí! ¡Si! ¡Oh! ¡Que me chuparon los aliens de vuelta! Tengo más miedo ir a estas esquinas ahora ¡Ah! 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 ¡Level accomplished! Y bueno Llegamos ya Al Boss The Boss Unlock Y vamos a ver la cinemática Ahí está Meat Boy Corriéndolo súper lento ahí Se frena Ve Al Dr. Fetus Llenando de gasolina Y Él dice ¡Ah! ¡Que no se siente, joder puta! ¡Ah! ¿Cómo has venido hasta aquí? ¡Oh no! ¿Qué harás? ¿Ves esto? ¡Pues a la mierda! ¡Toma hijo de puta! ¡No! ¡Viva Asken! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Ahora es tu turno de morir Porque yo soy el Dr. Fetus Russo Y tú Morirás ¡Oh no! ¡No! ¡Mierda! ¡Valí verga! No me esco para llamar a verga No Eh, Meat Boy No vas a valir verga Mentira Si vas a valir verga ¿Ves? ¿Qué? No ves No es que tengo que ganar No me esco ¡Mierda! Es que tengo que ganar No me doy Muy bien Y Es que tener una La música de uno de los Cosas de ahí Me parece más nervioso Nooo, tenía que haber saltado, soy homobólico Está genial esta canción Si no fuera por copyright, la usaría Hola Dr. Fetus, me quieres matar, a ver, Midboy salta, bien, ya sé que el lag hace las más Ahora ponemos un video de casi 30 minutos que Alex está muriendo, por favor compren su entrada en ticket.net.laconchatormana.com Entonces mira, luna es gratis con el código De puta madre Wow, lagazo Nooo, pero yo sabía que eso era una mala idea Pero no, mi cerebro dice que demandes al yolo Voy a yoliar, sí Alex, no puedes yoliar mientras tengas lag No me di cuenta de eso, pequeño hijo de puta, pero bueno Llevo más de 10 minutos Si, al principio es fácil Oh, casi Pero acá se vuelve complicado Por eso No sé cómo pasar esa parte Nooo 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 Lo tenía, lo tenía, lo tenía Le pegue de vuelta al micro ¿Qué pasó hijo de puta? ¿Me quieres matar? Bueno, me suicido, porque estoy retrasado mental Hola, ¿cómo estás? Yo veo que te veo muy enojado conmigo, no sé por qué ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? A ver, Alex ¿Qué mierda tenés contra eso? ¿Y por qué mirar? Aaaaaaaaaaa YOLO YOLO Vamos A yoliar WTF Nooo Se juntó a seco Ah, yo Rascón De la c registry La c telefón Rascón Esto me recuerda cuando hace una vez Entonces yo jugaba al Super Meat Boy, pero luego lo que sé de jugar porque era tan hijo de puta que lo borraba. Arred, pelotuda era. ¡Bien! ¡Al fin! La música lo acompaña genial. ¡Oh pobre Dr. Tetus! El pobre ruso está destruido. ¡Hija de puta! ¡Arranca! ¡Arranca maldita! ¡Debes arrancar! ¡Hija de puta! ¡Estoy muy enojado! ¡Mierda! ¡Hija de puta! ¡Estoy vivo! ¡Hola! ¡Arranca maldita! ¡Arranca maldita! ¡Ven aquí! ¡Nos vemos luego! ¡Hija de puta! 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 2 de 20, Northward 0 Y bueno Así completamos el primer nivel Y ahora nos queda el hospital Charper 2 Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima Cuídense de abajo en la descripción Síganme en mi Facebook, en mi Twitter En la página de Facebook Que tengo ya Y bueno, más que otra cosa No olviden darle like, suscríbanse, compartan Suscríbanse y denle like, me ayudan un montón Así que nos vemos en la próxima, hasta luego Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!